Juana Barraza, conocida como La Mata Viejitas, asesinó a varias personas de la tercera edad. La historia de esta mujer le llamó la atención a Richard Viqueira y después de una investigación de varios años, realizó el monólogo Hombruna. Yo siempre tuve interés en este personaje porque me parece que es el eje rector de muchas cosas en México, o por supuesto la lucha de género, otro por supuesto este criminal que es tan atípico en el mundo porque como tú ya sabes, la mayor parte de los signos seriales son hombres, entonces hay muy pocas mujeres. A mí me interesaba mucho precisamente distinguir y profundizar en por qué una mujer, qué pudo haber pasado en su infancia, en su juventud o en su adolescencia, qué derivó a que ella matara a mujeres de la tercera edad. Entonces, bueno, de ahí obviamente fuimos llenando estos huecos. Juana fue abandonada por su padre, recibió violencia de su madre y fue luchadora semiprofesional, pero por una lesión tuvo que abandonar la carrera. En Hombruna, su autor y director busca dar a conocer más sobre esta mujer sin buscar hacer una apología y tampoco una biografía. Porque ahí hay algunos argumentos de que ella sufrió abuso sexual, si bien no de su madre y de su abuela, no queda claro si fue por parte de su madre o de su abuela, pero que ellas sí contribuyeron a la prostitución de una joven Juana Barras y que la vendieron a varios hombres, según relata ella misma, por una caguama, por una cerveza vendieron su virginidad. Esto es algo que poco se sabe, era, según refieren la gente que la conociera, muy buena madre. Le mataron a un hijo en una disputa territorial pandilleril, pero ella tenía un gran afecto por su hijo y parece que fue una muy buena madre. Con Hombruna, la cual se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural Helénico, reanuda sus actividades presenciales este espacio escénico. Estamos cuidando todos los protocolos indicados para esta actividad y sobre todo estamos muy, muy obstinados en tener todos los cuidados para con el personal del teatro, los artistas y la gente que viene como espectador. Noticias 22, Alberto Aranda. Siempre con una banda.